Vamos a explicarle cuál es esta polémica. De la Ley Federal de Educación, en la de 1973, en su artículo 19, se decía que el Sistema Educativo Nacional está constituido por la educación que imparten el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. La fracción quinta de este artículo señala que el Sistema Educativo Nacional contará con los bienes y demás recursos destinados a la educación. Eso ya estaba desde 1973. Aquí no hablaba de los bienes muebles e inmuebles. En la Ley General de Educación vigente, el artículo 31 y 32, deja en claro que el Sistema Educativo Nacional es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, además de que a través del Sistema Educativo Nacional se concentrarán y coordinarán los esfuerzos del Estado, de los sectores social y privado para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación establecidos por la Constitución y las leyes de la materia. ¿Qué señala el artículo 99? Que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Nacional. Ahora, esto es lo que dice la ley federal. Se tenía que armonizar la ley del Estado de Educación Pública del Estado de Puebla. Eso no está discusión. Que la armonización sea buena o mala, esa es la polémica. Que finalmente, al parecer, como está redactada, y además con la gran cantidad de otras cosas que le metieron a esta ley, como que se tiene que presentar un informe anual, como que además de todo van a hacer una revisión de las cuotas, que nadie se puede quedar sin educación por no haber pagado la cuota, eso es lo que ha generado toda esta polémica. Polémica que no entiende el gobernador de Puebla y que además de todo le molesta mucho que la pongan sobre la mesa porque todo mundo que la pone sobre la mesa es su enemigo y tiene intereses económicos con el otro lado. A ver, ¿qué es lo que dice la nueva ley de educación en Puebla? El artículo 105, por el que se generó la controversia, deja claro que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipal por los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar la educación, forman parte del sistema educativo estatal. Aquí el asunto es que si bien es cierto que hay una armonización, lo que dicen los expertos es que esta es una armonización que finalmente puede darle la mano al gobierno del Estado de Puebla para que puedan meter la mano en las escuelas privadas. O sea, si ya de por sí la educación que imparte el Estado es una mala educación, pues la gente muchas veces tiene la aspiración, deja de juntar una lanita, de trabajar dos turnos para mandar a sus hijos a una escuela privada. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho bien el Estado, perdón, ha sido la realidad. Y ese es el problema que tenemos en este momento. Ahora, obviamente, cuando se habla y se lee este párrafo, pues obviamente nos referimos al artículo 27 constitucional y ahí tenemos una tentación o por lo menos un temor de los ciudadanos de que pueda venir el tomar los propios inmuebles, los bienes muebles, las camionetas, los pupitres, las televisiones y que se haga parte del Estado. En lugar de llegar a esta confrontación, deberían de haberlo explicado con un poquito más de puntualidad. El problema es que la ley debe de ser general y abstracta. Eso es un principio general del derecho. Y el problema es que finalmente el gobernador de Puebla lo que hace es legislar en función de sus corajes, de sus rencores y de sus odios. Y entonces ya la ley no es general y abstracta.